hacer algunos milagros. Ahora, antes de iniciar, me gusta primero que nada que observen la baraja detenidamente. Quiero que observen que esta es una baraja ordinaria, no es una baraja de truco ni nada por el estilo. Todas las cartas son diferentes, ¿ok? En serio, tú me puedes prestar tu baraja. Sí, claro, ya está nueva. Me encanta iniciar mis trucos mezclando la baraja, pero cada vez que yo mezclo la baraja, el público cree que estoy haciendo algo extraño. Entonces, por eso te voy a pedir que tú, Lázaro, le des una mezcla a la baraja. ¿Yo a mi estilo? No, no las puedes ver todavía. Bueno, no comas ansias, no te preocupes, ya vamos llegando a esa puerta. Sale, sale. Entonces, déjame aquí, no me las acomodo rápido. Claro, nosotros nos vamos guiando. Ahora sí, para nuestros amigos en casa y para ti, quiero que observen que aquí nomás voy a hacer una, dos, tres y cuatro cartas, nada más y nada menos. Ahora, la carta en la que se deben de enfocar por el momento es en este dos de diamantes. ¿Por qué? Porque mira, quiero que observes cómo si yo tomo este dos de diamantes y lo coloco en la cima de este paquetito y luego decido regresarlo hasta abajo del paquetito, curiosamente vuelve a llegar a la cima. Ahora, si te lo perdiste, no te sientas mal. Yo mismo me lo perdí. Por eso lo voy a repetir, ¿ok? Oh, muy bien. Sí, mira, quiero que veas cómo el dos de diamantes va a ir hasta, el dos de diamantes lo vamos a colocar hasta abajo del paquetito, tres cartas encima y ya no se sigue llegando a la cima. Por lo regular en este punto de la presentación, hay público que me dice, Oscar, haces algo medio raro, como que simulas que el dos va abajo, pero en realidad lo dejas arriba. No, es que nada más hay un dos de diamantes. Sí, y quiero que noten que toda trampa es honesta porque lo voy a repetir, el dos de diamantes va a ir por ahí en medio de este paquetito, ¿ok? Y aún así sigue llegando aquí a la cima. Lo puedo sacar y sigue llegando a la cima, lo puedo colocar debajo y va a seguir llegando a la cima. No sé si vaya muy rápido, pero mira, te lo repito, va abajo y vuelve a llegar a la cima, lo saco y sigue llegando a la cima. La verdad, la verdad, Lázaro tú eres una persona muy inteligente y guapa, tú has de saber cómo se hace este truco. Ahora ya tienes una idea, ¿no?, de cómo se va a hacer. Te lo voy a revelar, de hecho. A ver, el truco. La razón por la que este truco sigue funcionando es porque las cuatro cartas son iguales. Sí, así es, las cuatro cartas son iguales, nada más que la primera carta resulta ser un diez de espadas, la segunda carta resulta ser otro diez de espadas, la tercera carta otro diez de espadas y la cuarta y última carta otro diez de espadas. ¿Y el dos dónde quedó? Buena pregunta, ¿verdad? Pero lo que creías que eran cuatro o doce diamantes, en realidad resulta ser puros diez de espadas. Qué bien, Magus Carré. Es sorprendente. Gracias, gracias. ¿Y quieres saber cómo se llama este truco? ¿Cómo se llama? Este es el truco de reyes, porque para ese truco no se usan dos, para ese truco tampoco se usa un diez. Para ese truco siempre tenemos que usar los cuatro reyes porque se hace... Ahí están los cuatro reyes. Se hacen presencia de reyes. Qué bárbaro ya. O sea, en una rutina... El dos... El dos... El dos... El dos...